Mi nombre es Erick Eduardo Reyes Julián, mi artesanía consiste en lo que es la bisutería en fibras vegetales como lo es palma, hoja de maíz y fibra de maguey. Yo vengo del estado de Guerrero de una localidad que se llama San Ángel del municipio de Chilapa. Lo primordial es tener la materia prima, lo que es la palma, hoja de maíz o fibra de maguey. Ya teniendo el material se destina a lo que se vaya a hacer. Primero la base son las bolitas de palma y ya con las bolitas de palma nos vamos dando una idea de lo que tendremos que hacer. Dependiendo del modelo del collar, porque hay unos collares que son más elaborados que otros, pero ya teniendo el material aproximadamente entre una hora, dos horas. Lo que es la palma y hoja de maíz se corta y llevamos el proceso a matizar, que ponemos en azufre la palma o hoja de maíz y sale completamente blanco. Ya después ocupamos un polvo para pintar la palma, se pone a hervir de un solo color, por ejemplo si es rojo, ponemos a hervir, ponemos la pintura en polvo y remojamos la palma o hoja de maíz y la ponemos a secar. Y así sucesivamente con los diferentes colores. Y ya cuando tenga los colores, en el caso de la palma, se cortan en tiras dependiendo del tamaño de las bolitas. Si son grandes, pues las tiras son un poco grandes y si son pequeñas las bolitas, las tiras son delgadas. Y ya se empieza a tejer la bolita una por una y ya cuando tenemos la bolita, pues empezamos a armar con el metal. Son varias personas que incluyen ese proceso. Yo creo que unas diez personas. En cuanto se corta la hoja de maíz o la palma, el que la pinta, el que hace las bolitas, el que arma los collares. Yo me involucro más al armado de collares. Ya teniendo todo lo que son las bolitas, empiezo a armar los collares, las pulseras, los aretes. De hecho, yo aprendí esta artesanía por mi esposa. Mi esposa y su familia se dedican a esto. Entonces ya cuando yo la conocí, pues me empecé a involucrar un poco más y pues ahorita yo soy el que arma y salgo aquí a las expo. Hay unas técnicas de varios artesanos que están muriendo, que no valoran, que deben de aprender a valorar. Desde una simple bolita hasta un sombrero porque lleva mucho trabajo. No malbaratar la artesanía porque regatean mucho. Entonces no regatear alguna artesanía porque todo está hecho a mano. Que no despreche en el trabajo de un artesano. No incluyendo el mío. Bueno, incluyendo el mío pues somos varios artesanos que estamos haciendo esto, vivimos de esto y pues que no lo malbaraten.